Diga, ¿cómo que quién hablas? ¿Si has sido tú quien me ha llamado? Claro que yo. Bueno, pues coge un boli para que no se te borre. Sí, José Antonio González Ponce. En el año 97 abrimos nuestras puertas para ser cuna de lo mejor del arte europeo. Para ser artista hay que ser más duro que un olivo. Te puedes desplomar una y mil veces, pero si no te incorporas, estás jodido. Tío, aguanta un poco. No hay tesoro más preciado que la familia, la que ha tocado y la que se ha elegido. Y vaya que he tenido suerte. Tío, ¿qué coño haces? Eres tonto, ¿qué? Podemos tener una, una mañana en paz, por favor. Yo sí no me tuve que ir a la mierda porque tenía una gotera que me cae en la cabeza. No se puede vivir acá, viejo. Seguiste haciendo todo el mundo. Nada, recordaros que hoy llega Chico Mal. Tranquilos que no voy a discriminar a nadie, ¿sabes? Mira, mira de aquí, bollera. Es la hora de la siesta, coño. Pero eso sí, Quillo. Aquí, ni diplomas, ni estudios, ni escuelas, ni mierdas de esas. Aquí hacemos arte de verdad. Arte con alma. ¿Qué quieres? Pues lo que es mío. Esto no es un pedido, es una notificación. Hacemos arte con el corazón. Si no entras en nuestro rollo, a la puta calle. Gracias. Gracias.